La mesa ya está servida y obviamente hoy se viste de fiesta y vamos a tener una fiesta porque esta torta, esta tarta va a tener dueño y ese dueño se llama Juan No, Juan de inquieta, no que gudula, es el cumpleaños de Juan Mirá, ya viene cultura inquieta, tenés que saludarlo a Juan porque él es el cumpleañero Así que nosotros, pum para arriba, es para él, es para él Y él la va a compartir porque es bueno, es un copado Así que, pero ¿sabés qué? Le vamos a regalar algo de Victoria Igualada Porque Victoria Igualada está para estos momentos cuando vos tenés un cumpleaños Tenés que agasajar a alguien, a un amigo querido, a alguien que vos querés con todo el corazón Bueno, y en este caso, podés hacer un regalo como este, una tarta, se lo merece Se lo merece el muchacho, se lo merece Así que, Victoria Igualada ya tiene dueño esta tarta La vamos a compartir acá con los inquietos porque lo merece al cumpleañero Y bueno, yo le voy a llevar a mi padre estas, las maicenitas Las maicenitas típicas, tradicionales, con ese dulce repostero, pero bien rico ¿Quién no? Viste, pero un cafecito, viste, viene alguien y me decís Bueno, es el acompañante del café perfecto para cualquier hora del día No te olvides, Victoria Igualada, es la mejor elección que podés hacer Para una pastelería como artesanal, como lo que merece Así que, yo le voy a guardar la tarta a Juan Y nos vamos a ir, obviamente, al área de la cocina Lo que es el almuerzo, el mediodía Porque hoy Vía Verde nos visita con una propuesta diferente Ayer fue y me dijeron, hay unas pastas que vienen de verdura Unos ñoquis de verdura espectaculares Y le hacen una salsa bien boloñesa, pero casera Con los trocitos de carne, el queso, viste, bien gratinado arriba No podés perdértelo, tenés que visitar Vía Verde ¿Dónde? En el Hiper, en el Hiper Libertad Y vas a ver todas las posibilidades que tenés en comidas, en media tarde, en postres Tenés todo, en este caso trajimos también una suprema Una suprema donde también la tenemos con queso, con tomatito Tenés ensalada, todas las variedades que quieras ¿Dónde? En Vía Verde Tenés también la posibilidad, si vos no tenés tiempo a preparar algo para comer Y por ejemplo, estás trabajando Podés pedir por pedidos ya, hacer tu pedido Y tenés tus frutas cortaditas en trozos Todas frutas de estación Y si no, para aquellos que les gusta desayunar o tener una buena tarde Ese famoso yogur con la granola Bueno, con pulpa, por ejemplo En este caso de frutillas, si no tenés durazno Y no te digo, porque también están los permitidos Las chocotortas que hacen ahí son espectaculares Gracias Vía Verde, a todos los chicos de ahí que también nos atienden Y bueno, yo no mostré la indumentaria del día de hoy Y la quiero mostrar, sí, sí, la quiero mostrar Porque Romina y Gabriela, las chicas Me mandaron un saludo ayer por el día del orgasmo femenino Cuando fui al local estaban como locas las chicas Así que Romina, no sé, estaban las dos Como era el día del gato también Va el saludo para ellas, para la Romina y para Gabriela Me dio, a pesar de que ellas me han tratado re bien Yo les estoy mandando un saludito Esta remera en color bastic Bastic se llama... Batic, batic, batic Bueno señora, usted seguramente como yo le dice bastic Pero me entendió, usted me entendió Así que en estos colores, mirá que bonitos Vienen como combinados con muchos colores verdes, rosas Tiene azules Y este pantalón, que es unisex Que es de hombre y mujer Vos no tenés idea, es finito Pero tiene, es como elastizado Una tela que jamás, por más que la laves, va a esteñir Donde tenés que ir, a SIC Indumentaria Quedan Rastreador Calíbar y Cuatro Pani A pocos metros del Hospital Marcial Quiroga Sobre Rastreador Calíbar, sí, hacia el norte Ahí vas a encontrar a SIC Indumentaria que hacen un descuento Si pagás cash Cash, tiqui tiqui 10 10% de descuento Ahí lo tenemos que encajar Y esta campera que me ha dado Que es un color como lima Es hermoso Es polar Pero un polar finito Que no tenés que abrigarte con esos camperones Viste que empezó Te ponés el poncho Te ponés la campera No, acá te ponés esto y estás Pero hermosa y sobria Según Eva, acá mi compañero de trabajo Me dijo que es ideal para ir al boliche Me dijo No, te detectan Ahí dicen, ahí está Ahí está Es como el chip que le ponen a los animalitos Para que no se pierdan Este sería uno para que Pero se usa muchísimo para correr Para hacer actividades físicas al aire libre Y sobre todo cuando vos salís a la tarde Que te vean y no te vayan a pasar por encima Así que agradecerle a SIC Porque me vistió hermosa Y obviamente los pies tengo que tener algo Y son de PLM PLM, el mejor La mejor inventaria en calzado Y accesorios Lo tenés que tener en PLM Vos, si no tenés algo para regalar Podés encontrar precios increíbles Le mandás un mensaje a Sol A PLM Y vas a encontrar el mejor regalo Para tu amigo, tu amiga, un familiar Al que vos quieras O hacerte un regalo a vos mismo PLM Accesorios y calzado ¿Quién me maquilla? Porque este rostro Ya va a estar mejor y no saben cómo Moksha Moksha Llegaron los productos que los tenían estancados Llegaron todos los productos Tenés que ir a la calle Suipache Entre Ignacio, La Rosa y Córdoba Tiene como tres habitaciones En una para depilación En otra para productos capilares En otra para maquillaje Esmalte De todo Y aparte te asesoran como corresponde Tenés una estética Tenés algún lugar donde vos haces uñas Sos profesional Es el mejor lugar para que encuentres los mejores productos Y a un muy buen precio Moksha Y recordar Después te voy a dar unos tips Porque este viernes me van a atender Otra vez Paola Gabriela Y no tienen idea Los tratamientos que hay Que dicen chicas Que es para Sacar las arruguitas Que tenemos Sin necesidad que vayas A una cirugía plástica Paola Gabriela Te espera En la calle Güemes Pasando Libertador Ahí con Hugo de Omega Nos dejamos ser El húguito cada vez está mejor Así que yo empecé Y les prometo Ella me ha prometido Así que yo les voy a prometer Que voy a hacer un Five face cerca Con la cámara Para que ustedes vean El antes Y el después Así que Ojo Porque ella me ha dicho Que me va a dejar Como con una pie de 20 Así que señora Señor Esté atento Porque Paola Gabriela Puede darte Pero mira Un cambio total Vamos a dar La clase de hoy Porque hoy Vamos a nombrar Uy Me había olvidado Si es verdad Tenemos una feria familiar Que no te tenés que olvidar Porque viene Ahora el 2 El 3 y 14 Y se va a hacer En la calle Oro y Necochea En Chimbas Las chicas de Magnolia Que son Pero más que inquietas Tienen esta invitación Para vos Para que vayas Es gratuito Es gratuito Tenés que llevar Un alimento no perecedero Tenés que llevar Un juguete O alguna vestimenta Y vas a encontrarte Con show Van a ver patio comida Vas a tener Un montón De emprendedores Que los emprendedores Hasta el día 10 Había tiempo Están a tiempo Para ir a anotarse Y participar De esta gran feria Porque si hay algo Que tienen Magnolia Es la empatía Con todos los emprendedores De diferentes departamentos Es una invitación Y ahora tenemos La otra invitación Que ellas mismas Están organizando Para el día 20 Si ahí la tenemos Festejamos En la granja De la tía Nora Viste que la otra vez Te di dos entradas Bueno Porque acá En este va a haber Rincón de juego Todo para los chicos Olvidate Depositas el niño ahí Y que haga Y desarme Que agarre la gallina Y la transforme En chancho Que el chancho En cebra Dejalo al niño Que sea feliz Pero llévalo A la granja De la tía Nora Y para esto Las chicas me dieron Dos entradas ¿Querés llevar a tu hijo? Te ahorras esa platita Y la pagás Y si querés Las anticipadas Ahí mismo En el flyer Que nosotros te voy a mostrar En Capé Sentiste joven O entras Ahí a Magnolia Te vas a encontrar Con toda la información Para que vos puedas Tener la entrada Y una salida diferente Hoy te voy a regalar Dos entradas Dos entradas Pone la palabra Granja Y te podés llevar La granja Todos los No, no Vas a la granja Con tu hijo Tu hija Tus sobrinos Y es más Tu hijado Viste que no sabes Que regalar Llévalos ahí Que es el mejor lugar Tía Granja Tía Nora Lo mejor El mejor lugar Vamos a ir a entrenar Hoy vamos a entrenar La fuerza Se terminó Vamos a empezar Porque tenemos que empezar Después a sacar Los pulobres Todo El buzo Y están los colgajos Los colgajos La pierna flácida No señor o señor No de esa manera no Yo quiero que usted Salga desnudo en diciembre A comprar la verdulería Bueno con un calzoncillo Que vaya con algo Pero que muestre ese cuerpo Y que se sienta pleno y joven Vamos a arrancar Con un calzoncillo Entra en calor Sale Vamos Tenés que girar Rotar No te olvides De tomar agua Porque a mi madre La tengo internada Por deshidratación Así que mirá Que importante Que es Tomar agua Y sobre todo Después de los 60 Porque no sentís la sed Ahí Brazos Trata de mover Las articulaciones Porque cuando bailás Moves todo Ahí La silla la vas a tener cerca ¿Por qué? Porque si vos te mareás O no tenés buena estabilidad Puedes hacerlo a través de la silla Ahí Para trabajar la fuerza Vamos a necesitar Una botellita con arena Un paquete de azúcar Si no Una botella de agua Y vamos a trabajar la fuerza Y la resistencia En esas piernas En esos brazos Mirá Vamos A juntar Una pierna Ahí Fijate que el brazo Trabaja Mantengo arriba Me gusta Espero que mi papá Que lo dejo en mi casa Sentado en la mesa Esté mirando Bonita Le mando un beso Que también está flojo De papeles Ahí Va Mirá Te agachás Trabajamos La entrada en calor En las piernas Con una flexión Mantengo Eso Che Quiero agradecer a Vanessa Que me está reemplazando En las clases Bonita A nuestra Marilín Gracias por la banca Vane Arriba Chópatota Parada Mirá Te cansás Caminás Pero no te quedás quieto Ahora Aplaudís Rodillas Cómo me gusta Ese hombre Patito Cómo va Ese cuerpo Ahí va Ahora Te quedás ahí Te quedás ¿Qué vas a hacer? Como que Te vas a sentar Yo me pongo de costado Mirá Paró Ahí Sí Sí Dame fuego Dame Ahí Yo te muestro de costado Para que entiendas Ahora Dame fuego De tu amor Yo lo voy a hacer Esta es la música Para aquellos que tienen Todavía memoria Recuerdos Y pueden pasarla Recordando Esos bellos momentos Vamos ahí A activar A movernos Cato Te traes recuerdos Estos Tenía pelo Cato Mirá Quédate Tú eres mi hermano Cato Trabajamos Ahí los cuadris Glúteos Pero no me siento Estoy haciendo la mague Tienes alma de niño Vaca Tendrás alma de niño Vamos a ver Fíjate lo que voy a hacer Me siento Estiro las piernas Vuelvo Y acá Te doy esa posibilidad De que te sientes De costado Para que puedas Tomarte del respaldo ¿Sí? Por si te cuesta levantar Y que no hagas esto No apoyes las manos ahí No Las piernas acá No metidas Ahí Y ponés el brazo atrás Ahí Papara Papara Cómo me gusta esa música Por Dios Esa Trabajamos esas piernas Levantate Levantate Dejate quedarte quieto ahí En ciertos momentos difíciles Que hay en la vida Y volvés ahí Mirá Buscamos a quien nos ayude A encontrar la salida Me voy a ir al otro lado Te quedás Volvés Yes Jugá 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 Tenés que sacar el niño Eso Uh 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 Ahí va Mirá Te quedás de este lado Porque trabajamos el otro Y te quedás ahí ¿Eh? Cuando te diga ya Ahí Es el de Ordan ¿No es cierto? Sí Ahí Amor divino Mándame Mándame mensajes Al 124450 Y 40219 Mueve Y te llevas cosas Te llevas Te llevas de todo Ahí Trabajo de las piernas Fuerza en esa pierna Que está de apoyo Abdomen Amor divino Ahí Abre Abre Exacto Mirá El brazo Porque trabajamos de aquel lado Ahora de este lado No te podés quejar Porque si hay algo que no tiene este programa Son malas noticias Es buena onda Voy a volver a mandar saludos A todos aquellos que cumplen año El mono delgado Un ex jugador de fútbol De alianza Saluditos mono Quédate Sí 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 Quédate ahí Mirá Oh Tres Va Ah Me gusta esa Haces hacia adelante Mirá Te vas de costado Los iracundos son esos Voy a abrir Volvés al frente Te volvés de costado Mirás el vecino Y te sentás Volvés Va Esa Es Cómo se habrán enamorado algunos Y cómo se habrán desencontrado otros también Vuelvo Volver Yo me acuerdo Tengo memoria Tengo memoria Porque mi papá lo cantaba Ahí Baja atrás Báilalo Y ahora te acomodás Para ir de costado Mirá 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 Que vive simplemente Que confía en el más Che A Palito Ortega Una de las cirugías Le dejaron los párpados abiertos Ese hombre Está como asustado Algo le pasó Pero yo te amo Yo te amo Palito Yo te cierro los párpados Con amor Vuelvo Me siento Trabajamos la entrada en calor Pero bien movidito Vuelvo Para papá Me voy ahí Báilalo 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 Esa Vamos al lateral Ahí Escondete Ponete juguetón A esta hora de la mañana Ahí Báilalo Báilalo Podés hacer lo que quieras Mientras sea Moverte Está bien Ahí Pónsele esa pierna ¿Te cuesta? Te apoyás Ahí va Ahora al otro lado Y vas Fíjate cómo jugamos Con ambos lados Ahí va Y de esta manera Trabajás ambos ¡Hip! ¡Eso! Y ahora Te quedás Ahí Mira Pierna atrás Compañeros Siempre Para mí son compañeros Los quiero Los quiero Te quedás Que pregunta ¿A quién quiero más? Vaca No me pongas En ese brete Quedo Divertite Mira si no podés entrenar Divirtiéndote Volvés a quedarte ¿Vamos a saludar a quien cumpleaños? ¿Vamos a saludar a quien cumpleaños? ¡Hambrea! ¡Feliz cumpleaños! Hasta con todo la pato Mirá Y de esta manera Nos vamos al corte Tomate un vasito de agua Y ya venimos Con mucho más Sentite joven De momento Estás felices Que no puedo olvidar